¿Qué es la escuela para padres? Y hablar con ellos directamente y decirles, papá por ahí no es el camino, así no vas a llegar a mí. Los chicos han podido reclamar a sus padres a través de una escuela para padres diseñada y dirigida por ellos mismos a que se ocupen más y mejor de los hijos. Querían que los demás chicos del colegio dijeran, haz lo mismo tú, dile a tu padre lo que no está bien, dile a tu mamá qué es lo que está pasando en casa, hazte cambio. Gracias por ver el video. Después del proyecto Diseña el Cambio nos dimos cuenta de que podemos hacer lo que sea, así que si yo puedo, tú puedes. Me ayudó a solucionar problemas familiares, también en hacer cosas por mi cuenta. Podemos hacer grandes proyectos sin necesidad de ser mayores, es fantástico. Gracias. 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 Gracias.